A ver si con el sueño te bajas de la nube en la que estás trepada. Lo bueno es que el joven Rodrigo mañana se va bien lejos. Y santo remedio. ¿Qué decías, ma? ¿Eh? ¿Y esto qué trae aquí? No se haga la loca. ¿De dónde sacaste el reloj? Ma, me lo regaló el hermoso de Rodrigo. ¿Cómo que se lo regaló? Sí, yo me negué a recibirlo, pero él insistió, insistió y... Ay, me lo puso, ma. Mire, mija, mañana mismo le regresa esa cosa. Una muchacha Vicente no recibe esa clase de regalos. Pues yo se lo regreso, pero es que no me lo va a aceptar. ¿Y sabes por qué, ma? ¿Por qué? Porque ya somos novios. ¿Pero qué? ¿Esta duda le está diciendo? Es la verdad, ma. Hasta hicimos la promesa de vernos aquí el año que entra. Ay, mi hija. Sí, me deschareto. Por duro, ma. Te ha dado silencio y desamor. De cosas que no envida el corazón. La vida se me quiebra en mil pedazos. Cuando tus recuerdos me atormentan la razón. No sabe. No sabe. Que me perdone, mi abuelo, por favorcito. ¿Quién lo iba a decir? Yo vine a despedirme de él y encontré a la mujer de mi vida. El amor de mi vida. Yo también me di cuenta. Y me hace muy feliz que finalmente vas a ser un hombre pleno. Gabiote y yo hicimos un trato, ¿eh? Dentro de un año nos vamos a ver aquí para casarnos. ¡A un bolígobo! Pero no le vayas a decir nada a nadie, ¿eh? Ni a mi familia. No quiero que se enteren ni ellos ni los trabajadores. Porque no quiero que le incomoden mientras siga trabajando aquí. Oh, por mí no te preocupes. Yo me voy a cerrarme la boca. El pico. Olvídalo. Mira, mi hijo. Este es el nuevo agave orgánico. Ajá. En unos años va a estar listo para que elaboremos el mejor tequila. Pronto vamos a estar trabajando juntos en tu proyecto, papá. Vas a ver, en cuanto salga el tequila orgánico, va a causar sensación en el mundo entero. ¡Ah, caray! La abuela nos está esperando para desayunar, mi hijo. ¡Ah, caray! Ahí sí me vas a tener que disculpar porque tengo otros asuntos que arreglar. Líos de faldas. Puede ser. Cuídate, mi hijo. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, papá. Vámonos, la abuela. Vámonos. Voy a lavar la ropa. ¿Han hecho un ojito a los frijoles, mija? Sí, mija. A ver, jensita. Más que el hermoso de Rodrigo venga a despedirse de mí, es que yo no puedo aparecerme en la casa grande. Ángel. Sí. Ángel. Rodrigo. Espérate. ¿Qué haces? Más que el hermoso de Rodrigo venga a despedirse de mí. No. No.